Este es el original De Don Zeynudieres y sus especialistas Navidad y carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando voy a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le empiezo a reparte y trago Rompa al que está aquí enfrente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay, rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Eh, 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 eh Eh, 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 eh Que feo, yo, que feo Eh, 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 eh Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Aide le vino a la señora Y rompa a la señorita Rompa al que está aquí enfrente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay, rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Y yo le voy a repartir, no sabe a quién A mis primos Gustavo, Plinio y Oscar Gutiérrez Y a Petito también, y a Petito también Uy, 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 uy